¿Qué es la violencia en el Perú? El Perú es un país emprendedor que está progresando, pero la violencia nos atraca, nos retrasa. Veamos el tráfico vehicular, es violento, impredecible. Veamos el abandono de los niños, es otro síntoma de violencia. Veamos las barras bravas, que no tienen ninguna razón de ser. Ver un partido de fútbol debería ser un placer, no un pretexto para drogarse, chupar demasiado, portarse muy mal. Tenemos que decirle no a la violencia, sí a la paz. No a la violencia, sí a la paz.